La feria londinense Freeze Art nos sumerge en el arte contemporáneo. Gato tendido en las cuerdas de Jeff Kuhn participa de su estética delirante neopop. La Galería Gagosian propone piezas que oscilan entre los 25 y los 40 millones de euros. Este año destaca la presencia de arte africano. La Galería Goodman presenta a Kutsanay Shiurai, joven artista que vive en Sudáfrica. Junto al neumático pinchado del británico Gavin Turk, Willem Boshoff aporta su conceptual bandera británica. Viajes y atillos es obra del beninés Meshakaba y esta espesura de tinta negra sale de la pluma de William Kentridge. El mercado y los medios de comunicación están desarrollando gran interés. Los artistas ya estaban ahí, pero ahora el público les busca. La gente conoce más sobre América Latina, Oriente Medio, Asia o África. Este último continente está quizá aún por descubrir. Este agujero negro entre yacimiento y hueco emocional es obra de la francesa Lili Renaud de Bar. Por su lado, Ken Okishi, que vive entre Berlín y Nueva York, ha creado una instalación lúdica que graba y transmite en vídeo en tiempo real. Una metáfora de los encuentros y desencuentros en la feria. Quise hacer una especie de cámara de compresión, similar a esta feria, en la que suceden muchas cosas, encuentros y colisiones. Y luego está también la puesta en escena, que se graba y se transmite en directo. La galería londinense David Zweiner presenta esta pintura del joven colombiano Oscar Murillo. Nacido en la Paila, en el Valle del Cauca, a esta revelación del mundo de las artes plásticas le llaman el nuevo Jean-Michel Basquiat. Él es una de las estrellas emergentes del mundo del arte, que surgen de una relativa oscuridad. Al pasar a una galería más grande, eso conlleva el aumento del precio y del interés de su obra. Con esta galería en el sur de Londres, hay una configuración perfecta para que aumente el interés hacia él. La Feria Freeze Art de Londres reúne a más de 150 galerías de todo el mundo. Una labor de difusión que dura desde hace 11 años consecutivos y que atrae cada año a un público fiel de aficionados al arte.